Las seis con cuarenta y nueve minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarte para que no se te haga tarde esta mañana de lunes iniciando la semana con toda la información como nos espera en cuestiones del tiempo. Pasa el sistema frontal número 24 al momento en el noroeste del país, ocasiona muy bajas temperaturas, vientos fuertes, de hecho se prevén de dos a tres metros de altura las olas a lo largo del litoral del Pacífico, Norte y Central, también aquí en las costas de Jalisco para que lo tengan en cuenta sobre todo allá para la región de la costa, Puerto Vallarta y Cihuatlán. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del estado, cielo despejado, tenemos temperaturas máximas cálidas por la tarde pero por la mañana un poco fresca. Saludamos también con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco que al momento presentan 17 grados, ya más tarde la temperatura se eleva a los 26 con algo de novedad parcial por la humedad que ingresa desde el Pacífico pero libre de lluvia, al anochecer desciende a los 19 y los próximos tres días en este hermoso puerto tenemos temperaturas máximas como vemos en la siguiente imagen, las máximas de 26 y 27, las mínimas entre los 17 y los 19. Pero que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, vemos en la próxima imagen al momento una temperatura bastante fría entre los 8 y los 9 pero en la periferia, si vives en esta zona de la periferia, bueno hay apenas 5 grados, vemos ya más tarde la temperatura se eleva a los 25, la humedad, te vuelvo a repetir que ingresa desde el Pacífico, trae nublados parciales pero libres de precipitación, al anochecer desciende a los 16 y los próximos tres días tenemos temperaturas mínimas en gran parte del estado de Jalisco también, continuando Colotlán mínima de 4, para la zona de los altos, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Jalostotitlán mínima de 5, Ciudad Guzmán 11 con una máxima de 24 y los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara, vemos martes, miércoles y jueves en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos temperaturas mínimas que estarán asilando entre los 7 y los 9, las máximas de 25 y 26, hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Muy gusto Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarte antes de que te vayas de casa sobre todo para que no se te haga tarde esta mañana, acompáñame a través de la aplicación Waze que tenemos muy buenas noticias, solamente hay una estación con mala calidad del aire, esto continúa siendo en la zona de Las Pintas, son 114 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, ha bajado bastante la estación también que estaba bastante complicada, Tlaquepaque, el día de hoy presentando 82, Loma Dorada con 80, Miravalle 79 siendo calidad del aire regular, mientras que las demás se encuentran como calidad del aire buena, vemos la estación del centro Rodolfo, solamente 15 puntos. Mucho frío niño, pero todo es cuestión de actitud y esta mañana te informo que es lo que nos espera, lo que resta de la semana a las 7 con 49 minutos, vemos en el norte del país el frente frío número 24, parte del norte y noroeste de la república que además de ocasionar muy bajas temperaturas y conforme vaya descendiendo hacia el suroeste, reforzará estas heladas que se presentan ya en gran parte del occidente y centro del país, a su vez deja vientos fuertes, lo cual estará provocando alto oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California y de 1 a 3 metros de altura aquí en el occidente del país para las costas de Jalisco, Colima y gran parte del sur también, el litoral del Pacífico Sur. Pero ¿qué tenemos? Esta tarde un cielo despejado en gran parte del estado de Jalisco y sobre todo al momento en la ciudad de Guadalajara, al momento como te platico, 9 grados solamente, pero sin niño, en la periferia de la ciudad apenas hay 4 y 5 grados, así que si vives en esta zona, abrígate muy bien si estás por salir de casa. Ya más tarde la temperatura sube a los 25, al anochecer desciende a los 16 y la humedad que proviene desde el Pacífico trae la presencia de algunos nublados parciales en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del estado, como vemos para la zona sur, vemos en Ciudad Guzmán una máxima de 24, donde amanecen solamente con 11 y un poquito más fría la temperatura, como ya sabemos, se presenta en la zona norte en Colotlán, mínima de 4 y para la zona de los saltos, Laos, Moreno, Tepatita, Nijalos, Totitlán, una mínima de 5 con una máxima de 24. ¿Qué tenemos los próximos días? Sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos en la tarde un poco de nubosidad, pero como te comento y te repito, libre de lluvia. Tenemos en Tonalá, sube a los 24, en el salto 26, Tlaquepaque 25, donde las mínimas son apenas entre los 7 y 8 grados. Los próximos días en la ciudad de Guadalajara, vemos, continúa el cielo con escasa nubosidad, libre de precipitación, temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, 7 y 9, vives en la periferia, estarás amaneciendo con 3 y 4 grados, máximas de 25 y 26. Y saludamos también con muchísimo gusto, agradeciendo su preferencia por mantenerse informados aquí en N+, Guadalajara. Al momento en Puerto Vallarta, Jalisco, 17 grados, un viento en calma, temperatura máxima de 26, y esta nubosidad que te comento, también presente en la zona de la costa, con una máxima de 26 y al anochecer, desciende a los 19. Los próximos tres días, continuando este excelente tiempo, que ya caracteriza este hermoso puerto, Puerto Vallarta, Jalisco, mínimas de 14 y 15, máximas de 26 y 27 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.